Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo anunció que dicho país está dispuesto a suspender las sanciones impuestas a Venezuela a cambio de que se conforme un gobierno de transición para el ex diplomático Bosco Matamoros. Dicha propuesta es una solución que es de largo plazo para Venezuela. La propuesta de Estados Unidos demuestra una gran sabiduría que pueden y deben de tener las grandes potencias. Si bien ha habido un enfrentamiento frontal entre el gobierno norteamericano y el gobierno de Nicolás Maduro, los Estados Unidos hacen una propuesta que en todo sentido es una solución de largo plazo para Venezuela. Incluye no solamente la oposición, pero también incluye al partido bolivariano, el partido que está en el poder, los chavistas. Pero al mismo tiempo hay un gesto importantísimo. Juan Gaidó, que es reconocido por más de 50 países, no participaría en la formación de un nuevo gobierno, que sería un gobierno de transición integrado por cinco personas. Y eso es fundamental. Pero también se hace un llamado a que Nicolás Maduro no participe en ese gobierno. Por lo tanto, los dos actores que se han enfrentado en Venezuela, Juan Gaidó, que representa la mayoría del pueblo venezolano, y Nicolás Maduro, que representa una minoría, pero que tiene el respaldo de las Fuerzas Armadas y otros sectores de las Fuerzas de Seguridad, no participaría. Matamoros afirma que es la última oportunidad que se le da a dicha nación bolivariana. Para que tenga una solución de largo plazo y para que Venezuela recupere el bienestar que ha perdido completamente bajo el experimento chavista y que la peor expresión de esto ha sido Nicolás Maduro. Los norteamericanos inclusive le tienden una mano a esos sectores del chavismo al invitarlos a participar en ese gobierno de transición que va a estar integrado por cinco miembros. Por otra parte, eso también podría aliviar en gran parte las medidas, las sanciones que se han aplicado contra Maduro y su entorno. Tenemos que tomar en cuenta dos cosas. Que Venezuela está amenazada, su futuro, su integridad. Por una parte, la crisis de la epidemia del coronavirus. Por otra parte, el colapso completo que hay de la industria petrolera. Por otra parte, el colapso del sistema sanitario venezolano. Ante esta situación, Juan Gaito hay dado una muestra de patriotismo. Aquí el gran reto para Nicolás Maduro es que demuestre que él tiene, en un momento de su vida, demuestre lucidez y que tiene como preocupación el interés del país al apartarse así como Guaidó lo ha aceptado. Noticias 12, Darlen Tellez.